...con la familia, fue el trabajo del medio ambiente, fue la propia preparación... La falta de capacitación, para mí más personal fue la falta de capacitación. Yo pienso que la esencia de la vida está en la que la gente se forma. La capacitación académica y no solamente la académica, todo lo que nosotros todos los días tratamos de leer, nos da como que una barrera, nos da una fortaleza para poder enfrentar al resto de las cosas que tiene la sociedad. Para mí fue esa y también la discriminación. No, pero la discriminación se da por falta de conocimiento. Así de sencillo. Yo no culpo la sociedad, no la culpo. No, simplemente lo que hago es aportar como un grano de arena para que la gente se sensibilice. Aprovecho ahorita la oportunidad antes de podernos, para que se puedan retirar acá, porque hay bastante grupo de pasanos. El 18 de mayo se va a hacer un taller para padres, no solamente de personas de los padres que tienen chicos con autismo, sino de todas las que hay las discapacidades en general. Es un espacio que se crea para que ahí se pueda hablar sobre el tema de cómo afrontar en lo familiar, como pareja, el tener un niño con una habilidad diferente. Esa va a ser en el auditorio del Consejo Cantonal. La hora es de 9 a 11. No es más, ya no recuerdo. De 9 a 11, pero en el auditorio del Consejo Cantonal. Esa es abierta. Si ustedes conocen, por favor, inviten, inviten a todos los padres para poder hacer ciertas dinámicas que se van a crear. ¿Dónde queda el Consejo? ¿Dónde queda el Consejo? El Consejo que hoy va a la febrera de las Orquídeas, entre el Consejo de las 54 y 55. 289-0021, 289-0021. Ahí quedan las instalaciones del Consejo Cantonal de la Niña y la Facilidad del Proyecto. Yo lo que veo aquí es que hay mucha experiencia, tanto de los padres, madres de familia, como también con las profesionales que están aquí, con niños con bautismo, ¿verdad? Y también en una de las presentaciones veía que hay procesos a ejecutar la inclusión educativa, ¿verdad? ¿Ustedes no han pensado en algún momento en socializar esta experiencia, estos procesos, para que se haga, ¿verdad? Una inclusión al sistema irregular de los niños y niñas, al sistema educativo, y de esa manera, pues, no sea tan abrupta, porque los docentes que están en los centros educativos, por lo general, no conocen esta metodología, no saben cómo manejar, ¿verdad?, esta situación. Entonces, sí sería, creo yo, muy rica que ustedes compartan estas experiencias, ¿no? ¿Me permites sobre el río? ¿Por el río de Dios? ¿Por el río de Dios? Bueno, yo creo que el río de Dios ya se está dando, ya se está dando muy lento, muy lento todavía, pero sí se están dando de alguna manera. Y sobre lo de socializar la información, yo creo que si sabes que puso cuando tú hablabas esto, yo recuerdo que todo lo que nosotros sabemos lo aprendimos por la socialización, lo aprendimos porque alguien nos informó, porque tuvimos curiosidades de enterarnos de alguna manera, que vamos a echarle, leímos un libro, leímos una página en internet, y conocemos todo esto que sabemos ahora. De hecho, te voy a tomar la palabra, te voy a invitar a Vanessa, a Lorena, a parte de mi equipo también terapéutico, y podríamos realmente armar algo bastante interesante, porque la demanda es alta. Y es importante, usted tiene una maravillosa experiencia de inclusión, pues de mi parte también, Lorena, usted más que nadie lo conoce, Gonzalo tiene una maravillosa experiencia de inclusión también. Entonces, realmente más que una pregunta, nos va a dar una maravillosa idea. Sí, yo quería proponer, casualmente, en base de sus palabras, y quiero agregar un punto adicional. Se está dando una revolución en el camino al autismo. Y Susana Mata, que está al lado suyo, es parte de esa revolución, porque ella está investigando el problema a un nivel de mayor penetración. Eso no había hace cinco años. Entonces, quiero unir varios casos. La inclusión, el trabajo de Susana, y las otras Susanas, porque deben haber más Susanas. Y la escuela que Susana deja en Europa, que es parte del trabajo válido hecho aquí, autóctono nuestro, que vale, vale replicarlo y multiplicarlo. Aprovecho el momento para destacar que todas estas reuniones, ya son dos meses de trabajo, dos foros, están respaldados en videos. Y de esos videos, si hay alguna muchacha psicóloga de la espada, sale una tesis doctoral. Porque hay mucha información que falta sistematizarla nada más. Es decir, hay el tesoro nuestro. Vuelvo a repetirlo en términos de profesor. Si hay una psicóloga jovenil, avispada, que le gusta trabajar, tiene su tesis doctoral autóctono. Y se la van a aprobar mucho más rápido que cualquier esfuerzo. Gracias. 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 Eso no hay que lo que yo no entiendo, yo no me acerco en mi trabajo, me preocuparon de que, es muy grande zapatina, señor presidente, he indicado he indicado de que de que el gobierno creo que va a levantar un centro va a ser un centro algo sobre exámenes de las niñas autistas porque no hay un centro, o sea aparte de comunicar no hay otro centro más del gobierno del gobierno el consejo nacional de la niñez y adolescencia tomó como iniciativa este mes dado a que el 2 de abril es internacional de concienciación del autismo dedicar este mes al autismo anteriormente algo se había hecho en algún momento de parte aislada con las situaciones lo que nosotros quisimos es tratar de que el autismo deje de ser invisibilizado y una de las reacciones que tuvimos nosotros como consejo catalán de la niñez de presencia es que a raíz de esta actividad que hemos ido realizando la prefectura se haya promulgado el gobierno nacional en efecto el presidente algo mencionó el tema del autismo que ahora si el gobierno nacional va a hacer algo no se puede hacer pero me imagino que algo va a hacer el municipio va a ir también a través de el autocontornamiento de becas la construcción en su momento del centro de comunicar etcétera pero eso es lo que queremos nosotros casualmente como consejo catalán de la niñez de presencia y institución pública aparte creemos queremos crear conciencia y no solamente con este tema porque este tema es el que vamos a dedicarlo a una obra sino también con muchos otros temas que están dejados en el olvido acerca de la atención que los niños y niñas y adolescentes en general en la ciudad de México necesitan pero ojalá se haga algo y vamos a monitorear que se haga por parte del gobierno local provincial y nacional perfecto estos niños niñas, adolescentes y adultos que establecen este trastorno espectroquista son personas con iguales derechos y tienen que ser incluidos dentro de la sociedad mi pregunta es porque o sea ellos son niños que no tienen acceso a un centro a un centro que no tienen acceso a un centro que no tienen acceso si de hecho esos temas se están discutiendo ahora casualmente en una mesa técnica tantonal que hemos creado de la cual participan representantes de estamentos públicos y de estamentos privados y en esa mesa técnica se está discutiendo qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se debe hacer queremos construir una política pública que vaya precisamente el beneficio de aquellos niños hay mucho por hacer y eso es un partido reconocido a aquellos y estamos trabajando para ello desde el Consejo Contrón de la Ministra Gracias ¿Está listo? ¿Algo que? ¿A ver? ¿Yo? En este tema que han tocado antes de todo cuando estaba en un día mi nombre es Yateri y su equipo pedagoga y pertenece a la unidad educativa fiscal que está abriendo el tema de la inclusión ¿Ya? En la mañana es una escuela normal con unidad completa y en la tarde se va a atender al niño especial pero por niveles ¿Ya? En ese contexto que tiene el señor de la matemática es un especial y mi especialidad es la prima entonces todos los niños se van a pasar a la matemática y si te gusta se podría acercar para ver las mujeres que se entienden lo que pasa es que yo he pasado por todos los centros que están las señoras y señoritas presentes como sana mata no sé si ella se ha no de la de mí la primera que estuve fue con la señora María Lorena que le agradezco muchísimo igual a tu abuela Susana Sí yo quiero aportar algo del punto de vista no lo quiero aportar a usted aportar algo si usted ve la mesa María Lorena es madre de familia con el problema el abogado que hizo es padre de familia usted es padre de familia pero ellos yo soy padre de familia oiga ellos han dado un ejemplo de lo que los padres de familia pueden hacer con el aporte de Susana con el aporte de Paola con el aporte de señorita Guayamara cuando el padre de familia que tiene el problema en las manos mete mano créanme que surgen verdaderos y mejores profesionales el abogado va a querer hizo un profesionado en esto Susana también y no hay que darle el título licencial que darle doctorado entonces padres de familias por favor metanle mano muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia espero esta charla que se haya dado haya tratado en nuestras conciencias acerca de la necesidad de incluir a estas personas dentro de la sociedad muchas gracias muchas gracias 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 gracias